Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lara. Hoy os traigo coquitos, o delicias de coco, o pecaditos de coco, como lo queráis llamar. Llevo 11 años casada con mi marido y hace poco que me enteré que le encantaban los coquitos. También la culpa es mía, es que odio el coco, no lo pongo ni ver. Pero bueno, con el tiempo he aprendido a tolerarlo y la verdad es que si te gusta el coco están bastante buenos y si os gusta el coco os van a encantar. ¡Palabra de cocinera! Para hacer nuestros coquitos tenemos que poner un poco de leche en un bol y el resto de leche, de los 200 ml de leche, en una olla. Y en la olla también le ponemos como la mitad del azúcar, más o menos, y removemos un poquito. Ahora añadimos un chorrito de esencia de vainilla, como una cucharadita más o menos, y removemos bien. En el bol que hemos separado la leche vamos a añadir los 20 gramos de maicena y vamos a remover para que se disuelva bien. Como la leche está bien fría, se disolverá muy fácilmente, porque la maicena se disuelve mejor en el líquido frío. Ahora cascamos un huevo, mejor en un bol aparte, y después lo batiremos y lo mezclaremos bien hasta que se integre todo bien. Ahora incorporamos el contenido de la cacerola, que lo hemos puesto al fuego un poquito, no que llegue a hervir, pero que esté calentito, y así ayudará a cuajar nuestros huevos sin cortarse nuestro huevo, solo un huevo. Esta técnica es muy común para hacer crema pastelera sin temor a que se corten los huevos, porque es muy fácil que se corte. Una vez añadida la mitad de la leche de la cacerola, la volvemos a incorporar en la olla, y ahora la llevaremos al fuego para hacer nuestra crema pastelera. Ahora con la olla al fuego, fuego bajito, no demasiado, vamos removiendo y poquito a poquito se hará nuestra crema pastelera. Como veis, la crema pastelera ya está empezando a cuajar, así que ahora apagaremos el fuego y seguiremos removiendo hasta que se forme una crema lisa y homogénea. Parece que se corta, pero veréis que si vais removiendo con el batidor, llegará a quedarse una crema bien lisita. ¿Veis? Una crema pastelera lisa y un olorcito vainilla. Llegados a este punto, y con el fuego apagado, muy importante, vamos a agregar la miel, los 25 gramos de miel, y vamos a remover hasta que se integre bien. Ahora añadiremos el resto del azúcar. Puede parecer una receta muy dulce, pero no lo es. El coco absorberá todo el azúcar. Ahora añadiremos un huevo y lo integraremos bien hasta que se mezcle con toda la crema pastelera. Por último añadiremos 200 gramos de coco rallado y lo iremos mezclando hasta que se forme una pasta densa, pero jugosa. Y así nos tiene que quedar una pastita cremosa. Una vez hecha la pasta, lo que vamos a hacer es dejarla reposar tapada con la tapa de la olla unos 5 o 10 minutitos para que se rehidrate el coco con la crema pastelera. Llegados a este punto, cogemos una manga pastelera preparada con una boquilla y un truco maruco. Porque como yo soy una mananza con las mangas pasteleras, si lo forramos en un vaso, medidor o algo parecido, una jarra, ahora podemos poner nuestro relleno sin prengarnos las manos. Es curioso que estas cosas tan sencillas nunca se nos ocurran y siempre acabamos viendo en el blog de alguien. Yo, por ejemplo, lo vi en un blog. ¿Veis lo bien que va? Si es que es una chorrada y mirad que bien que va. Una vez llena la manga, la agitamos un poco para que baje hacia abajo el relleno. Lo cerramos y vamos a dejar reposar la masa en la nevera mientras precalentamos el horno. Ahora cogemos la manga pastelera y en una bandeja forrada con papel de horno vamos haciendo montoncitos. Tenemos que hacer montoncitos más o menos de 3 pisos. Apretamos contra el papel, 1, 2, 3 y soltamos. 1, 2, 3 y soltamos. Y cuando vamos a soltar, un golpe seco para arriba. Pero bueno, esto lo iréis viendo mejor vosotros cuando vayáis haciéndolas. Y hacemos nuestros montoncitos de coco. Puede parecer un poco difícil, pero tranquilos, se pilla el truquillo enseguida. Y bueno, como esto no tiene que ser súper regular, pues da igual, estarán buenos igual. Y voilà, ya tenemos nuestros coquitos. Ya solo nos falta meterlos en el horno y dejarlos hasta que estén bien doraditos y crujientes. Como podéis ver, ya están hechos, las aristas están como quemaditas, que no es quemado, es que están tostaditos. Y la base está cocida. Así que ya están listos nuestros coquitos. Ya solo nos queda disfrutarlos. Bueno chicos, pues aquí concluye esta deliciosa receta. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, podéis regalarme vuestro like. Y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube para estar al tanto de todas las recetas. Y si queréis, podéis apoyaros en mi página web, lacocinafacildelarablogspot.com. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un besito.